El Campus Party 2014, evento de tecnología, creatividad, oso y cultura en red del mundo, llegó por séptima vez a Colombia y por primera vez a la ciudad de Cali. Cerca de 3.000 jóvenes procedentes de todos los rincones del país llegaron a disfrutar de las últimas novedades del mundo de la tecnología, así como a compartir sus experiencias en materia de desarrollo TIC. Este año el evento contó con la participación y presencia de campuseros de otros países suramericanos. Gracias por ser presente en el Campus Party Colombia. Venezuela presente en el Campus Party 2014. Los asistentes que acudieron al evento tuvieron la posibilidad de acampar dentro del mismo sitio durante una semana y participar las 24 horas de los 7 días de toda clase de eventos, conferencias, capacitaciones y competencias que se realizaron en simultáneo. Uno de los ponentes más importantes durante la versión de este Campus Party fue el escritor, científico y futurologo japonés Mishio Kaku, quien compartió sus experiencias sobre el futuro de la tecnología y el desarrollo de la vida humana.